¡Suscríbete al canal! Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. ¿Por qué siempre estuve equivocada y no lo quise ver? ¿Por qué yo por ti la vida daba? ¿Por qué todo lo que empieza acaba? ¿Por qué nunca tuve más razones para estar sin él? ¿Por qué cuesta tomar decisiones? ¿Por qué sé que no le dio? Hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre la hiciste inmensamente triste. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.